Tu mozas gracia, tu mozas vida, tu mozas esperanza, tu mozas bravura, tu mozas fuerza, tu mozas feucía. Tu mozas dicha, tu mozas voz, tu mozas inspiración, tu mozas estima, tu mozas valor, tu mozas admiración. Porque en ti tenemos honor pleto e efeto, porque en ti soportamos con poder altos respecto. Unos tienen las hechas, otros la fama las tienes en juntas. Tu mozas gracia, tu mozas vida, tu mozas esperanza, tu mozas bravura, tu mozas fuerza, tu mozas feucía. Tu mozas gracia, tu mozas giga. Porque en ti tenemos honor pleto e efeto, porque en ti soportamos con poder altos respecto. Unos tienen las hechas, otros la fama las tienes en juntas. Unos tienen las hechas, otros la fama las tienes en juntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! These easy, visible differences have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups, and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism. ¿Suscríbete al canal? Gracias.